Un rey de Israel, de otros mundos y de este, que le dio la vuelta y dejó huella. Un rey de promesas como piedras que arraigan y son eternas. Un rey que abrazó la cruz, coronado con espinas tejidas por nuestras faltas, y con ellas nos salva. Un rey de publicanos y gentiles, de pescadores, de ricos y pobres de cada uno que le miraba. Un rey que se dejó azotar por ti y por mí, que se clavó en un madero por palabras de vida eterna que aún resuenan. Un rey cuya madre guardó su tesoro y con su sí lo trajo a la tierra. Un rey que obraba con ternura, perdón y misericordia. Un rey que resucita en nuestro corazón cada día.